Bienvenidos a mi canal, el día de hoy he horneado una mini rosca sabote red velvet siguiendo estas indicaciones que son un cuarto de taza de agua, una media taza de agua, tres huevos y la mezcla. Lo he cocinado durante 15 minutos, ha estado antes del tiempo que marcaba la caja porque la rosca que preparé en esta ocasión es muy pequeña. Para esta rosca voy a hacer una mezcla de tres leches para bañarla. Estoy utilizando leche clavel, leche entera y lechera. Una vez vertidas estas tres leches, vamos a mezclarlas y vamos a crear una base de tres leches. Una vez mezclada, vamos a agarrar un cuchillo de mesa, digo un cuchillo para pan, y le voy a hacer un corte, procurando que sea en la parte de arriba para que nuestro pan no se vaya a romper. Retiramos la tapa y ahora vamos a bañar nuestro pan con la mezcla que hemos preparado, con ayuda de la brochita de silicón. Lo mismo haré con la tapa, para el relleno he colocado un poco de crema para batir, azúcar y queso philadelphia. Lo voy a integrar perfectamente y le voy a agregar unos trozos de fresa. Seguimos revolviendo hasta que esto se integre perfectamente. Vertimos un poquito nada más de la mezcla que habíamos hecho de tres leches, revolvemos, agregamos trocitos de nuez, mezclamos y ahora solo vamos a colocar la mezcla encima de nuestro postre. No se debe quedar algo así, ahora ya nada más lo voy a pasar a una charola, para que tenga una presentación más bonita. Y ahora, colocaré la tapa. Colocaré la tapa. Armasaré la parte de arriba con la mezcla de tres leches que había hecho, para que tenga todavía más sabor. Esperamos a que se impregne bien. Y ahora, estoy colocando azúcar glas con ayuda de un colador en la parte de arriba. Y listo. Nuestro postre está terminado. Espero hayan disfrutado del video y muchas gracias por visitar mi canal. Que tenga un bonito día. Si quieren que la rosca tenga mayor presentación, pueden colocar unos trocitos de fresas. Así. Y listo, ya hemos terminado. Espero hayan disfrutado del video y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias por ver el video.